Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Empezamos hablando de la Copa de la Gelatina de Bolíbol que se realizó en el municipio de Andalucía. Esta importante iniciativa dejó como campeón, por supuesto, a las niñas de este municipio. El pasado fin de semana en el municipio de Andalucía se llevó a cabo la Copa de la Gelatina, donde se dieron cita equipos femeninos de bolíbol para disfrutar y competir en las diferentes categorías. Está funcionando muy bien, los equipos participaron de la forma como nosotros queríamos. Tenemos en todas las categorías 10, 12 equipos y creo que vamos a todos contra todos. Nos da el tiempo de los cuatro días que tenemos pronosticado para jugar este evento. Uno de los entrenadores invitados a este evento deportivo cuenta la experiencia de asistir a la 13ª Copa de la Gelatina. Este año ya se nos dio la oportunidad, el profe Merallo amablemente nos extendió la invitación y decidimos venir. Para nosotros es una gran experiencia. Nosotros sabemos que acá es una cuna del voleibol, que aquí es donde prácticamente las niñas que nos salen a representar a nivel nacional, a nivel colombiano, están saliendo de aquí. Entonces, para nosotros es un orgullo venir acá a aprender. Nosotros queremos venir con esa idea, a aprender, a jugar, a divertirnos. Eso es lo clave para nosotros. La apertura de esta Copa contó con más de 10 equipos en las diferentes categorías. Los equipos de invitados están Tolima, tenemos a Quindío, está Buga, Buga la Grande, que en este momento está pasando por un buen momento. Está Jumbo, como también los equipos de aquí del municipio y Nariño, que vino invitado especial, lo mismo Cauca. Darle fogueo a las niñas y levantar el nivel a la hora de jugar el voleibol es uno de los objetivos de la realización de esta Copa, que además tiene las puertas abiertas para quienes quieran practicar este deporte. La realización de esta Copa, pues en todos los años ya tenemos la 13ª Copa y siempre hemos pretendido querer levantar el nivel técnico para los eventos que vienen, como Súperate, de Juegos Intercolegiados y los Juegos Departamentales. Y de igual manera mostrar la escuela de formación deportiva que tiene el municipio en el ámbito competitivo y deportivo. Esto es de puertas abiertas y Andalucía ha estado en los últimos años dando buena pauta a nivel deportivo y queremos seguirlo haciendo. Y todos los que quieran vincularse, pues bienvenidos son para que hagamos lo que es el voleibol. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.